¿Para qué volver a utilizar la misma herramienta que falló? Pregunté entre los ruidos de oír, ¿dónde está? Que fallar no es dejar de funcionar, seguirá cumpliendo su función, como el gusto al que se le adoró la inscripción. De atrás de su nuca crezca un jardín, en su momento actual proyecta, por la noche a su lado pasamos a pieza. Música Sin verdad te, la vas a tener piedad, con la caja de herramientas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!